Te falta sufrir A quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor El que paga con traición Te quedas sola y sin amor Y sin amor Hoy ayer me juraste que cambiarías Pero como siempre que era mentira Yo por ti te juro que daba mi vida Pero me cansé de tus mentiras De tus mentiras Basta de llorar No te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y a mi tarde vas a comprender Que no es un juego el amor Y el que paga con traición Solo te se quedará ¡A mi pasión! ¡Vale! 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 Te falta sufrir Te falta llorar Te falta aprender Te perderé y amar A quien da todo por ti Nadie te enseñó Que en el amor El que paga con traición Te quedas sola y sin amor Sin amor Hoy ayer me juraste Que cambiarías Pero como siempre Que era mentira Yo por ti Yo por ti Te juro que daba mi vida Pero me cansé De tus mentiras De tus mentiras Basta de llorar No te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y tarde vas a comprender Que no es un juego el amor Y el que paga con traición Solo te se quedará No volveré el tiempo atrás Lес быстро Lo omovió en mi vida De tus mentiras Y la omovió en mi vida Y la omovió en mi vida